Esta pistola que ves aquí es el mejor subfusil de Warzone 3 Mejor que la HRM, RAM, MR9 Es mejor que todas esas Y si no me crees, mira esto ¿Cómo? Ilegalísimo Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Sigan mamando Bueno, pues sigan viniendo ¡Toro!